Que picón puede ser Cueva, ¿no? De ver que estaba celebrando con Marisol y que le meta ese dardo cuando sabes que Tony Rosado y Marisol pues son enemigos, ¿no? Cristian Cueva le envió una fuerte indirecta a su ex esposa, Pamela López, luego de que ella celebrara junto a la cantante Marisol. Sin embargo, ¿qué es lo que dijo Cueva? Publicó en sus redes sociales que su tío, Tony Rosado, es el número uno, dejando así en evidencia que está muy picón. Picón puede ser Cueva, ¿no? De ver que estaba celebrando con Marisol y que le meta ese dardo cuando sabes que Tony Rosado y Marisol pues son enemigos, ¿no? Sí, enemigos, son enemigos, ¿no? Al menos... No se quieren, no se quieren. Televisivamente, musicalmente. Rivales. Ahora hay otra cosa que tú no te estás dando cuenta. ¿De qué cosa? Ya me parecía raro las declaraciones de Marisol. ¿En qué sentido? En que no, que vuelvan, que sí, que sí, y ahí está la Pamela López, celebra con Marisol su cumpleaños. ¡Qué raro, ah! ¡Justo! Ah, porque decíamos la única persona que dice eso eres tú. Claro, 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 y me encantó conocerte. ¡Qué raro! Pero si fuese apoyado por él, ¿no le pondría eso de Tony Rosado? No. ¿No le bajaría la llanta? No, no, pero Pamela López siempre quiere volver con Cristian Cueva. Sí. Ya, y sale Marisol diciendo ellos deben de volver, la familia, y no sé qué, no sé cuánto, y después ya está Pamela López bailando en el show de Marisol. Sí. Celebrando el cumpleaños. ¡Qué raro! Pero a Cueva no le ha gustado eso. No, pues, pero a Cueva es porque, Cueva es un picón, como es, es otra cosa, pero yo ya no entendía. No, porque podría haberse quedado callado, podría no decir nada, y podría... Es que ella sabía que iba a estar con Pamela López. Entonces, ¿no será que él está también bajándole cada pista que ella le puede estar mandando a la Franco para que no piense que va a haber reconciliación porque él le ha prometido algo? Pero mientras más es de esas cosas, más uno está al pendiente del otro. Sí, pero esto es lo que logra Pamela López con su actitud, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pero también logra lo que pretende de Cristian, de que reaccione. Ahí está, Cueva reaccionó. Sí, pero reaccionó bajándosela de un plomazo. Pero se va a la plomazo, a la... Está como, no se hagan los chistos conmigo. Miren, para mí el número uno será mi tío Tony Rosado, y es una manera de soltarle la mano a lo que están haciendo. Yo no tengo nada que ver con eso. Claro, pero Marisol, ¿qué decía? Que vuelvan, que vuelvan. Entonces la clapa, Pamela López está feliz, que vuelvan, que vuelvan, voy, celebro cumpleaños, tal, mientras que el otro le dices, ¿por qué impides eso? Mira, Tony Rosado es el mejor. Claro, pero ¿qué falta ya, bueno, de dignidad y de todo por parte de Pamela López aquí? ¿Qué te sorprende? No le queda perdón. No, ya, ya, ya. De amor propio. No repartieron dignidad, no, a ella no, faltó ausente. Le hicieron la del huayqui. ¿Y cuánto la va a legalizar? La está haciendo más larga que el discurso. Qué picón puede ser Cueva, ¿no? De ver que estaba celebrando con Marisol y que le meta ese dardo cuando sabés que Tony Rosado y Marisol pues son enemigos, ¿no? Sí, enemigos, son enemigos, ¿no? Al menos... No se quieren, no se quieren. Televisivamente, musicalmente. Rivales. Ahora hay otra cosa que tú no te estás dando cuenta. ¿De qué cosa? Ya me parecía raro las declaraciones de Marisol. ¿En qué sentido? En que no, que vuelvan, que sí, que sí, y ahí está la Pamela López, celebra con Marisol su cumpleaños. ¡Qué raro, ah! Justo. Ah, porque decíamos, la única persona que quiere eso eres tú. Claro, 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 y me encantó conocerte. ¡Qué raro! Pero si fuese apoyado por él, no le pondría eso de Tony Rosado. No. No le bajaría la yata. No, 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 pero Pamela López siempre quiere volver con Christian Cueva. Sí. Ya, y sale Marisol diciendo ellos deben de volver, la familia, y no sé qué, no sé cuánto, y después ya está Pamela López bailando en el show de Marisol. Sí. Celebrando el cumpleaños. ¡Qué raro! Pero a Cueva no le ha gustado eso. No, pues, pero a Cueva es porque, Cueva es un picón, como es, es otra cosa, pero yo ya no entendía. No, porque podría haberse quedado callado, podría no decir nada, y podría... Es que ella sabía que iba a estar con Pamela López. ¿No será que él está también bajándole cada pista que ella le puede estar mandando a la Franco para que no piense que va a haber reconciliación porque él le ha prometido algo? Pero mientras más es esas cosas, más uno está al pendiente del otro. Sí. O sea, miren al toque. Pero eso es lo que logra Pamela López con su actitud, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pero también logra lo que pretende de Cristian, de que reaccione. Ahí está, Cueva reaccionó. Sí, pero reaccionó bajándosela de un plomazo. Pero se va a la de plomazo a la... Está como, no se hagan los chistos conmigo. Miren, para mí el número uno será mi tío Tony Rosado, y es una manera de soltarle la mano a lo que están haciendo. Yo no tengo nada que ver con eso. Claro, pero Marisol, ¿qué decía? Que vuelvan, que vuelvan. Entonces la Pamela López está feliz, que vuelvan, que vuelvan, voy, celebro cumpleaños, tal, mientras que el otro le dice, ¿por qué pides eso? Mira, Tony Rosado es el mejor. Claro, pero ¿qué falta ya, bueno, de dignidad y de todo por parte de Pamela López aquí? ¿Te sorprende? No le queda pero nada. Ya, ya, ya. De amor propio. No repartieron dignidad, no, a ella no, faltó ausente. Le hicieron la del huayqui. Y cuando la va a legalizar, la está haciendo más larga que el discurso. Qué picón puede ser Cueva, ¿no? De ver que estaba celebrando con Marisol y que le meta ese dardo cuando sabéis que Tony Rosado y Marisol pues son enemigos, ¿no? Sí, enemigos, son enemigos, ¿no? Al menos... No se quieren, no se quieren. Elegitivamente, musicalmente. Rivales. Ahora hay otra cosa que tú no te estás dando cuenta. ¿De qué cosa? Ya me parecía raro las declaraciones de Marisol. ¿En qué sentido? En que no, que vuelvan, que sí, que sí, y ahí está la Pamela López, celebra con Marisol su cumpleaños. Qué raro, ¿ah? Justo. Ah, porque decíamos la única persona que quiere eso eres tú. Claro, claro, y me encantó conocerte. Qué raro. Pero si fuese apoyado por él, no le pondría eso de Tony Rosado. No. No le bajaría la llanta. No, no, pero Pamela López siempre quiere volver con Christian Cueva. Sí. Ya, y sale Marisol diciendo ellos deben de volver, la familia, y no sé qué, no sé cuánto, y después ya está Pamela López bailando en el show de Marisol. Sí. Celebrando el cumpleaños, qué raro. Pero a Cueva no le ha gustado eso. No, pues, pero a Cueva es porque, Cueva es un picón, como es, es otra cosa, pero yo ya no entendía. No, porque podría haberse quedado callado, podría no decir nada, y podría... Es que ella sabía que iba a estar con Pamela López. No será que él está también bajándole cada pista que ella le puede estar mandando a la Franco para que no piense que va a haber reconciliación porque él le ha prometido algo. Pero mientras más haces esas cosas, más uno está al pendiente del otro. Sí. O sea, miren al toque. Pero eso es lo que logra Pamela López con su actitud, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo. Pero también logra lo que pretende de Cristian, de que reaccione. Ahí está. Cueva reaccionó. Sí, pero reaccionó bajándosela de un plomazo. Pero se lo hagan al plomazo a la Marisol. Está como, no se hagan los chistos conmigo. Miren, para mí el número uno será mi tío Tony Rosado. Y es una manera de soltarle la mano a lo que están haciendo. Yo no tengo nada que ver con eso. Claro, pero Marisol, ¿qué decía? Que vuelvan, que vuelvan. Entonces la Pamela López está feliz. Que vuelvan, que vuelvan. Voy, celebro cumpleaños tal, mientras que el otro le dices, ¿por qué impides eso? Mira, Tony Rosado es el mejor. Claro. Pero ¿qué falta ya, bueno, de dignidad y de todo por parte de Pamela López aquí? ¿Te sorprende? No le queda perdón. Ya, ya, ya. De amor propio. No repartieron dignidad. No, a ella no. Faltó ausente. Le hicieron la del huayqui. Y saltearon sus pies. Hacelo, saltearon. ¿Y cuánto la va a legalizar? La está haciendo más larga que el discurso, ¿sabes? ¡Ay, sí!